Tu sabes, Marcel Lasset y las bestias somos nosotros Esta noche te toca, vas a ver lo que es un buen bombón Tu cuerpo me alborota y me llama todo tu calor Tu movimiento me excita y si te tengo soy un rey ganador Lo que tu necesitas, si te dejo esta noche te lo doy Tu movimiento me llama, me pone cara a cara Te invito a mis almohadas y te doy todo mi amor Y tu me dices que quieres ser libre, también me dices no mentiste Tu movimiento me pone algo loco Ey tu, oye mi amor, lo que tengo en mi mente es ganar tu corazón Esta noche te toca, vas a ver lo que es un buen bombón Tu cuerpo me alborota y me llama todo tu calor Tu movimiento me excita y si te tengo soy un rey ganador Lo que tu necesitas, si te dejo esta noche te lo doy Tu movimiento me llama, me pone cara a cara Te invito a mis almohadas y te doy todo mi amor Y tu me dices que quieres ser libre, también me dices mas mentiste Tu movimiento me pone algo loco Ey tu, oye mi amor, lo que tengo en mi mente es ganar tu corazón Oye, presta mucha atención ¡Leganos en mi mente es dobra!